Los Juegos Olímpicos de 2024, incluso antes de su inicio, han motivado la circulación de diferentes engaños en las redes sociales. En Internet se difunden numerosas falsedades relacionadas con los atletas, las competencias y la organización del evento. Hoy desmentimos algunos mensajes virales relacionados con las Olimpiadas de París. Esto es Conchek, tu podcast contra la manipulación. Conchek, el podcast de EFE verifica contra la desinformación. En este episodio desmantelamos un fotomontaje que se usa para atacar a una nadadora trans estadounidense. Y luego te explicamos por qué es falso que un cura haya prendido fuegos artificiales en la Catedral de Notre Dame para encender la llama olímpica. ¿Nos acompañas? En X y Facebook se difunde una imagen que muestra a la nadadora de Estados Unidos, Lía Somas, con prominentes genitales masculinos debajo del bañador. La instantánea se acompaña de mensajes transfóbicos que justifican que el atleta haya sido vetada de los juegos y de otras competencias de élite femeninas. Incluso aseguran que será excluida de por vida porque su fuerza, abro comillas, es la misma que la de un hombre. Sin embargo, la foto esparcida es falsa. Se trata de un montaje en el que se editó la zona pública del atleta, añadiendo un bulto que en el retrato original no se aprecia. La fotografía auténtica fue localizada en el banco de imágenes de Gary Images mediante una búsqueda inversa en Google. Corresponde a un material tomado en noviembre de 2019 por el fotógrafo Hunter Martin durante una competencia en la Universidad de Pennsylvania. La World Aquatics, la máxima autoridad en deportes acuáticos a nivel mundial, le ha prohibido a muchas mujeres transgénero participar en competencias oficiales. Esta norma aplica para aquellas atletas que hayan atravesado la pubertad como hombres. Ahora sí, nos toca viajar directo a Francia. Internautas compartieron el video de un sacerdote prendiendo fuego a la figura de un pájaro dentro de una iglesia, que se eleva y atraviesa el templo ante la mirada atónita de los feligreses. Posteriormente aparecen grabaciones de una estela de luz que impacta contra una torre y da paso a un espectáculo pirotécnico en un escenario. Las publicaciones están acompañadas de mensajes que afirman que es el encendido de la llama olímpica en la Catedral de Notre Dame en París. No obstante, todo se trata de un engaño. Las entradas fusionan dos videos que no tienen relación alguna con las olimpiadas de este año. El primer fragmento en realidad registra el buro de la Colombina, una festividad religiosa que se realiza anualmente en la Basílica de Santa María de la Flor en Florencia, Italia. Además, no es posible que el video se hubiese podido grabar en la Catedral de Notre Dame, pues permanece cerrada tras su incendio en 2019 y su apertura no está prevista hasta el próximo diciembre. Para finalizar, en la segunda secuencia lo que se observa es un concierto de la banda alemana de heavy metal Rammstein, realizado durante una gira por Europa en 2023. La verdad es que la llama olímpica fue encendida el pasado 16 de abril durante una tradicional ceremonia celebrada en las ruinas del Templo de Hera en Grecia. Desde allí inició su recorrido hasta París. Así llegamos al final de otro episodio de CoinCheck. No olvides suscribirte a nuestro podcast y si tienes dudas, mándanos un WhatsApp. ¡Hasta la próxima! ¿Has recibido un mensaje y no sabes si es falso? Envíanoslo y nosotros lo verificamos. Puedes mandar tus preguntas, fotos, sonidos y videos a nuestro WhatsApp. Es el más 34 648 434 618. Lo repetimos. Teclea el signo más y después marca el 34 648 434 618. También puedes consultar la web de EFE Verifica y seguirnos en redes sociales.